La historia detrás de Bandai Bandai fue fundado por Naoru Yamashina en Japón bajo el nombre de Bandai-ya. La pronunciación japonesa de la frase Bandai Fueki significa eternamente inalterable. Bandai es una compañía juguetera especializada en la producción de figuras y merchandising de anime de todo tipo, incluyendo videojuegos. Fue fundada en 1950 con sede en el distrito de Taito, Tokio, Japón. En el pasado fue publicadora de una gran cantidad de juegos y también de consolas propias, como la Wonderswan y la exitosa serie Tamagotchi. Además contaba con las subsidiarias especializadas Bandai Games y también Banpresto. A partir del año 2006, se fusionó con la compañía de videojuegos Nanko, formando el conglomerado Bandai-Nanko Holdings. Desde entonces, la compañía Bandai clásica se convirtió en una subsidiaria del mismo, dedicada a la manufactura de juguetes, mientras que la producción de juegos quedó en manos de la nueva subsidiaria Bandai Nanko Games. Bandai se ha destacado por patrocinar y producir muchos animes muy importantes, haciendo equipo principalmente con el estudio Toei Animation. Durante la emisión de los animes, Bandai se encarga de lanzar gran cantidad de merchandising, figuras y también videojuegos basados en los mismos. Debido a esto, las series de anime de Bandai y Toei siempre cuentan con una serie propia de videojuegos. Bandai además ha contribuido enormemente a la expansión del anime fuera de Japón en los años 1990, al llevar a sus franquicias al extranjero para comercializar sus productos. Gracias a esto, muchas series de anime japonés se han convertido en un gran fenómeno en todo el mundo. Algunas de las franquicias de Bandai más importantes son Gundam, Mazinger, Saint Seiya, Silent Moon, Digimon, One Piece, Power Rangers y Naruto. Al año 2015, Bandai es la tercera compañía juguetera más grande del mundo. Cuenta con 1.221 empleados y un capital de 10.000 millones de yen. Su director es Kasunori Ueno y su presidente Isheo es Masaru Kawaguchi. Su eslogan es Dreams and Creation, Sueños y Creación. En febrero de 2018, Savant Brands y la división de Bandai en Estados Unidos anunciaron conjuntamente un acuerdo mutuo para no renovar su licencia de juguetes maestros de los Power Rangers a partir de la primavera de 2019, después de lo cual la compañía de juguetes Hasbro compraría la licencia. Esta transición no afectó la licencia de juguete maestro Super Sentai de Bandai Japón con Toei. Una compañía hermana, Bandai Spirits, se estableció el 15 de febrero de 2018. El 1 de abril de 2018, la división de Bandai Co. Ltd. que se ocupaba de productos para clientes adultos, incluidas figuras y modelos de plástico, así como el negocio de premios de Banpresto, se transfirieron a Bandai Spirits.